y bueno gente aquí estamos con un novio para el canal claro que si en esta ocasión les traigo cómo hacer miniaturas de fan win hoy estoy en colaboración con mi amigo daddy kiss gamer que él a continuación les enseñará un tutorial pero antes de empezar suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y nada más que decir y ya que la única solidad del gamer y te voy a enseñar a hacer miniatura de fall guys en el canal del día que estudió lo primero que tenemos que hacer es descargar la app pixel link que está en la descripción bueno una vez en la damos aquí en este link cancelar y vamos a nuestros cuadritos de aquí nos movemos y tocamos donde dice front gallery esto es para elegir un fondo de fall guys que tu hayas elegido el que más te guste le toco este y le doy en esta palomita ahora nos vamos aquí abajo en este cosito yo le doy le damos en import le damos en galería y vamos a buscar un render o personaje sin fondo yo voy a elegir el que más te guste yo le digo este y ponemos el tamaño que tu quieras un milletito en esta esquina lo muevemos y lo vamos acomodando con nuestros dedos con que más realmente con nuestros dedos aquí lo muevemos y lo ponemos en esta esquina en esta esquina ese texto lo eliminé yo bueno aquí bueno ahora vamos a poner un texto le damos en este más donde dice text y tocamos en este lapicito otra vez en el lapicito y escribimos lo que se trata nuestro video le damos en ok le damos en ok agarramos el texto y lo acomodamos para que nos aparezca un texto arriba y otro abajo agarramos esta bolita y la hacemos hacia abajo como hace la izquierda y lo movemos aquí vamos a agrandar el texto listo por ahí ahora nos vamos donde esta esta nos movemos nos movemos hasta donde dice color bajamos y aquí donde dice tutorial miniatura lo que yo escribí aquí te va a salir lo que tu escribiste bueno aquí es para para por si quieres que las letras de arriba o las letras de abajo queden con un color seleccionar cual quiere que quede con el color yo me voy a mover y le voy a dar aquí donde dice tutorial voy a poner un color rojo aquí rojo y le doy en la palomita gente una cosa si quieres combinar dos colores le damos donde dice aquí mismo donde estamos metido le damos donde dice gradient y le das en el más y vas a elegir un color aquí en este cosito de aquí eliges un color en este baldecito de aquí y tu eliges tu color lo voy a cancelar porque yo no voy a combinar colores y en este otro y eliges otro color bueno cuando ya tiene estos colores le hacen aceptar la palomita nos movemos ahora y nos ponemos donde dice font esto es para cambiar el tipo de letra esto es para cambiar el tipo de letra bueno estos son los que ya trae la app por defecto son los que ya trae pero si tu quieres diferentes nos metemos donde dice font estos son los que tu ya has descargado eliges el que tu quieras el que mas te guste yo voy a utilizar esto que dice anime cartoon le damos en ok ahora nos vamos a donde dice stroke lo activamos bajamos y esto donde dice stroke width le damos en el más 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 hasta un 10 le damos en la palomita ahora aquí en la parte donde dice shadow lo activamos lo dejamos así como está todo así como está en la palomita ahora nos vamos donde dice inner shadow lo tocamos y lo activamos así mismo como está lo dejamos ahora nos vamos donde dice 3d text aquí donde dice 3d text lo activamos aquí donde dice depth le damos en un 11 en un 11 y le damos en la palomita aquí aquí donde dice perspective es por si tu quieres que el texto quede como doblado todavía no acomoda pero yo no lo voy a hacer así que lo dejo así normal y lo voy a una palomita una vez con nuestro texto listo tocamos aquí tocamos hacia un lado para que se deseleccione el texto por aquí en esta esquina yo toco ahora le damos en este cosito de aquí ahora donde dice import esto es para poner el logo de Fall Guys vamos a buscar el logo aquí y tocamos aquí aquí está el logo le damos en la palomita y ahora lo movemos y le damos tamaño lo ponemos en la esquina le damos en esta esquina y yo quiero que esté viendo como hacia el otro lado entonces movemos movemos aquí donde dice 3d rotate le damos en la segunda opción como viendo hacia acá hacia donde está el pollito viendo hacia acá le damos en la segunda opción hasta un 180 vamos a la palomita ahora nos movemos hacia acá y le damos donde dice 2 back un momento un momento para hacerlo más pequeño esto ahora le damos donde dice 2 back tú ves donde este este logo quede mejor si de este lado o de este lado si ya lo vas a poner de este lado entonces tienes que poner el logo viendo para hacia acá donde dice 3d rotate en la segunda opción pero yo le voy a bajar hacia el otro lado entonces lo dejo como está le doy tamaño lo hago más pequeño lo hago más pequeño lo hago más pequeño y lo acomodo y eso sería gente espero que les hayan gustado el video si es así regala tu poderoso like pasa por mi canal y nos vemos bueno una última cosa antes de despedirme para guardar la miniatura le damos aquí en este cosito de aquí arriba le damos donde dice save as imagen le damos aquí donde dice default lo tocamos le damos donde dice ultra después le damos donde dice save to gallery ahora si me despido adiós después le damos samen el bosque la miniatura la miniatura aquí arriba l solo izquierda i i i i Gracias por ver el video.